¿Qué te gusta lo que ves? Mucho Pues ahora yo quiero que tú te quites la ropa interior, ¿vale? Sí Pero papá, no puedes irnos aquí Ya, ¿qué es entonces? Escondernos detrás del móvil Corre, corre Dios, por finita Qué calor Voy a quitar esta ropa, está toda sudada Ay, no El brasier Si mi papá te da a ver ese brasier me voy a meter en problemas Están exagerados Ya lo recojo, cálmate Con cuidado ¿Qué anda ahí? Hijo Eres tú Lo sale, yo mismo voy y lo saco Hola, papá Ay, hijo, por Dios ¿Dónde estabas metido que te estaba llamando? Buenas tardes, señor ¿Quién es esta muchacha? Y además, ¿ustedes qué estaban haciendo ahí? Papá, es que ella es mi novia Yo quería presentártela Hijo, pero usted no es el mejor momento Mira las fachas en las que yo estoy Qué vergüenza Pues, señor La verdad, con lo guapo que es Creo que me va a deber de avergonzarse Bueno, lo que sea Y me tengo que ir a cambiar Qué vergüenza Permiso Eso es todo cerca ¿Qué miras? ¿Te quedó gustando mi papá o qué? Ay, por Dios ¿Cómo vas a decir algo así? Mira, mi amor Si tú eres el hombre más hermoso ¿Sí? Y más guapo Listo Ya quedó tu tarea lista, mi amor Ay, tú eres el mejor novio del mundo Perdón Hijo Ya me voy para el gimnasio Espero que otro día me presentes a tu novia como debe ser Claro que sí, pa Papi, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí ¿Me haces un batido? Sí, sí Mientras te pregunto unas cosas acá en la maleta Ya regreso Señor, pues, si usted quiere yo le puedo hacer el favor y lo puedo llevar a tu novia Igual, mi papá me empezó el carro ¿Ah, sí? ¿Y es que ya conduces? Sí, ya tengo 18 años Como dicen por ahí, ya soy legal Entonces, ¿qué? ¿Lo llevo? Igual me queda de camino Bueno, sí, pero no te he dicho dónde queda el gimnasio No le importa, yo por mi suegro hago lo que sea Además, pues, como no nos presentaron Un placer Soy Laura Eh, Paulo Aquí está tu termo, pa Hijo Muchas gracias Laura, te agradezco que te ofrecieras a llevarme Pero yo tengo mi propio carro Entonces, ya me voy Chao Eh, otra cosa Por favor Pórtense bien Papá Chao Chao, Laura ¿Sabes qué es lo que pasa cuando mi papá me dice que me porte bien? ¿Qué? Que me dan ganas de hacer todo lo contrario Sí Sí Qué bueno Bueno Aquí está la pechuga La crema de leche El jamón También tengo los condimentos Ay, no ¿Qué pasa? Se me olvidó la papa para el puré Qué tonto Amor, pues, si tú quieres yo voy a ir a la tienda Hijo Hola Laura, ¿no sabía que estabas aquí? Eh, sí, papá La invité para que cenara con nosotros Porque vi una receta muy rica en un video Y de paso así se conocen mejor Bueno Me parece maravilloso Yo he encantado de liberarme de la cocina por un día Entonces voy a aprovechar y me voy a pegar un baño bien delicioso Uy, sí Permiso, que le rinda y que les quede muy rico Eh, mi amor, mejor quédate aquí y me ayudas a picar una cebolla en cuadritos Yo voy a la tienda rápido y ya vuelvo, ¿listo? Yo me quedo, pero para ver a mi suegro Y tú en el baño Yo voy a ir a la tienda ¿Y eso qué fue? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? En el baño, obviamente en el tuyo Pero... Pero ya estoy aquí, ya podemos hacer la comida Perfecto Voy a sacar unas cosas que necesito de la nevera y empezamos ¿Te parece? Sí vale ¿Te ayudan algo? No Papá Además Laura es súper buena en los deportes No por nada es la capitana del equipo de borras de su colegio Sí Qué bien Te felicito porque para los deportes se necesita mucha disciplina Y eso habla muy bien de ti Yo trato de ser la mejor en todo lo que me propongo Por ahí dicen que una universidad está interesada en dejarla ¿Estás bien papá? Sí, no encontré el tenedor Toma este Igual a mí me gusta comer con la madre Igual a mí me gusta comer con la madre Laura Tú otra vez por acá Laura te voy a pedir un favor Cada vez que vayas a venir por favor avísame Porque yo suelo andar muy ligero de ropa en mi casa Pues vivo solo con mi hijo Bueno, aunque veo que ya no es así Por mí ni se preocupe Igual ya estamos en confianza ¿Dónde está Juan? Se fue a comprar maíz Vamos a hacer palomitas y vamos a ver películas Necesitaba pedirle un favor Por favor Aquí estoy yo, dígame qué necesita Bueno, cosas de hombres Realmente necesito que me digas ¿Cuál de estas dos cosas ponerme? Tengo una reunión importante esta noche Pues si quiere que le sea sincera Yo creo que el azul le quedaría muy bien ¿Sí? Bueno, me lo voy a poner Pero necesito que seas muy honesta conmigo Cuente con eso su grito Bueno, gracias Hay otra cosa Laura Eh... A mí realmente las visitas en el cuarto no me gustan mucho Pues en la sala también hay televisor ¿Pueden ver allá? Claro que sí Ya salgo Esta muchachita Esta muchachita Esta muchachita La verdad Eh... ¿De verdad? ¿Te parece que me queda bien? Pues... Tengo que corroborar eso Definitivamente usted Es un hombre que todo le queda perfecto Con ese cuerpo tan tonificado Y ese... Porte tan malo que usted tiene Pues... No hay nada que le quede mal Además Juan me contó que... Su ex mujer lo dejó Mujer tan tonta Yo nunca lo dejaría usted A ver... A ver Laura A ver... Escúchame... Tú no deberías estarme hablando así Yo soy tu suegro ¿Sí? Creo que lo mejor es que nos hablemos con mayor distancia y respeto ¿Pero para qué? Eso sería muy aburrido Y además yo me estoy muriendo de ganas porque usted me haga suya ¿Pero qué están haciendo? Hijo, no, no vayas a creer cosas que no son Te estabas besando con mi novia, papá No, 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 no ¡Ella me besó! ¡Como sea! Hijo, se me abalanzó, ya me obligó Yo ni siquiera le respondí Laura, eso es cierto ¿Sabes qué? Sí, sí ¿Y qué? ¿Qué te importa? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo me haces esto? Entérate de una vez por todas Que tu papá me encanta Me fascina y me muero por él Y estoy enamorada de él desde el primer día en que lo vi Tú eres una idiota Te traje a mi casa para que conocieras a mi papá No para que te enamoraras de él Pensé que te importaba Que me querías El idiota eres tú Si tú crees que yo me voy a quedar con un dulcecito como tú teniendo el paquete completo A ver muchachita Ubíquese Yo jamás me metería con una niñita de su edad Y menos sabiendo que es la novia de mi hijo ¡Respete! Laura, quiero que te vayas de la casa No quiero volverte a ver niñita ¡Te odio! ¡Ya lo escuchaste! ¡Fuera! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡Yo te amo! ¡No, no! ¡Ningún te amo! ¡Deja de decir idioteces! ¡Y se larga ya de mi casa! ¡Fuera! 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 Hijo Esto era lo último que yo quería que sucediera No quiero hablar ahora, papá ¡Juan! ¡Hijo! ¿Te sientes mejor? Me gustaría hablar contigo ¿Tú no tenías que salir? Tú eres más importante que cualquier cosa Mira, perder esa chica fue lo mejor que te pudo pasar Nadie, absolutamente nadie merece un amor a medias O que le pongan a una persona por encima Si no te sabe valorar, no te sabe valorar ¿Será que por eso se metió contigo? Porque eres más apuesta Por eso no me quería ¡Ay, por Dios, hijo! ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿De qué hablas? Tú nunca has sido un chico inseguro Además, ¿sabes que eres un hombre guapo? Nunca permitas que nadie te haga dudar de quién eres realmente ¿Me entendiste?